Ignacio Narváez, el jugador de rugby que combate el coronavirus Ignacio Narváez es un jugador de rugby español e ingeniero que está dando de qué hablar gracias a una innovación que está ayudando a los hospitales a luchar contra la pandemia del coronavirus el popular Nacho está al frente del departamento que ha diseñado un prototipo que permite duplicar las tomas de oxígeno en los hospitales Madrid sin dudas está siendo beneficiado por este método el rugby del equipo madrileño que lucha por subir a división de honor B dirige el área de ingeniería del grupo hospitalario PITAS este se encuentra inmerso en la lucha contra el COVID-19 y Narváez destaca que antes de que nadie dijera nada entendimos que no era un tema de pública o privada sino que teníamos que llevar todos la misma camiseta afirmó AF Nunca había vivido una situación como esta, lo que llevamos en las últimas dos semanas es algo que no había conocido, explicó el ingeniero especializado en el área sanitaria Ignacio Narváez ayuda por el momento al hospital Ramón y Cajal y el de la Milagrosa se tiene planeado recorrer más centro de salud para así ayudar a combatir el virus El Ramón y Cajal puso de manifiesto un chat de ingenieros que necesitaba duplicar tomas indica Narváez que explica que fuimos a hablar con los fabricantes pero hay ruptura de stock y no hay piezas declara en un video difundido por su club de rugby El jefe de ingenieros de Vitas conoció este deporte del rugby a través de su hermano Ramón Narváez y lo compagina con su trabajo pues tiene claro que muchas prácticas que estamos haciendo en el equipo vienen del rugby enviamos arengas de motivación al grupo cada uno de los miembros del equipo elige una canción para iniciar el día la situación que vivimos en los hospitales es de batalla la canción genera una dinámica positiva agregó el talentoso madrileño